No sabemos, vamos a averiguar. Si no tiene jugo de limón, también puede ser vinagre, ¿sí? Bueno, y ahora... Si no tiene hisopo, puede ser un pincel. Sí. Bueno, y con todos los jugos se produce este milagro y la tinta invisible. Primero, ¿qué tenemos que agarrar? Una hoja de papel. Sí. Después un poquitito de jugo de limón. Que está acá. Vinagre. Sí. Vamos a poner un poquito más. Ahí tenemos jugo de limón o vinagre y vinagre tenemos. Ahí está. ¿Y ahora? Entonces con el hisopo... Sí, agarra el hisopo, hazlo, a ver. Un poquitito. Sí. Y se escribe en la hoja de papel, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a escribir vos, por ejemplo? No, decís secreto. No digas nada, es secreto, es un mensaje. Ha sido original como nosotros. Sí, sí. Después le mostramos qué es lo que está escribiendo. Creo que todos hemos escrito lo mismo. ¿Tenés que ir humedeciéndolo cada vez que lo vas haciendo esto o no? No. ¿Vos tenés...? No, muy bien. ¿Y después que terminaste de escribir, qué tenés que hacer? Dejarlo secar. ¿Y cuánto tiempo? Dos minutos. ¿Dos minutos? ¿Puede ser más también? Sí. Bueno, Barbidio, una vez que tenés esto, ¿qué hay que hacer? Y, joven, ¿después se le prende una vela? Yo te la prendo. Che, él podría venir todos los lunes a hacer el experimento. Sí, no sería barbado. Tiene más ritmo que vos. Ahí está. Mi querido Rafael. Muy bien. Una vez que tenemos esto acá, ¿qué hacemos? Probamos directamente o esperamos que se seque un poquito. Bueno, vamos a probar con uno que ya tenemos preparado, que ya está seco, que está por aquí abajo. Yo acá ya tengo uno. Bueno, les cuento. Él, lo que nos contó, después lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Ir haciendo esto así. Sí. ¿Y qué? ¿A vos no se le quemó ningún papel? Sí. ¿Ah, sí? Esto hay que hacerlo muy despacio y no dejarlo en un lugar fijo, sino que hay que ir moviéndolo. Y yo voy a mostrar acá que, ven que ya está apareciendo algunas cosas. Ahí dice Javier, ¿sí? Yo le voy a mostrar unos que trajo él, que acá este chiquitito, miren. Con hora libre, ¿sí? Ahora, contanos, Rafa, aparte de limón y vinagre, ¿con qué se puede hacer esto? Aparte de con limón y vinagre, esto se puede hacer también con leche y también se puede hacer con agua con azúcar molida. Bueno, les cuento. ¿Vos sabés por qué pasa esto? Ah, ¿verdad? Él sabía el experimento, pero no sabía por qué. Les cuento un poquito muy rápido. Lo de azúcar molida, el agua tiene... El agua tiene carbono con el azúcar. El azúcar tiene carbono. Y al prenderlo, al calentarlo, el carbono se quema y queda negro, ¿sí? Bueno, quiero explicar rápidamente por qué pasa esto cuando se usa vinagre o limón, ¿sí? ¿No se acuerdan de un experimento que hicimos con una cajita de agua en la cual hervíamos agua? Bueno, lo que pasa es que tanto el vinagre como el limón hierven a una temperatura... Se calenta a una temperatura diferente que el papel. Y como estos se logran quemar antes, el vinagre que es lo que marca el papel, se quema antes que el papel. Y por eso queda escrito el nombre de hora libre de lo que ustedes quieran escribir. Consejos, háganlo con pinceles y con nada que raye, porque si no se va a leer sin necesidad de quemarlo, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a hacer en entrega en nombre de hora libre. Quiero que muestren esto. Tren, 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 acá. Dice hora libre, el rincón del experimentador de hora libre.